Hola gamucinos, aquí estamos, no voy a explicar esto otra vez porque vamos con la segunda ronda de Bishibashi y antes de que dejemos a estos energúmenos a su libre albedrío, vamos a hacer un duelo de dioses de Bishibashi, ¿vale? Así que vamos a poner el libre. Yo sé que se tiene pensado conmigo, pero yo no soy tan bueno. Bueno, o en todo caso le voy a vencer en todas las putas pruebas, ¿vale? Pero en general vamos a dar un pequeño repaso a lo que nos ofrece y previsiva así para que esta gente vea lo que les espera y eso sí, vamos a escoger las pruebas nosotros, ¿no? Exactamente. Claro, evidentemente. Venga, vamos a ver. Bishibashi, we two, porque somos dos. Venga, nos vamos a poner a siete rondas. Venga, y las cogemos nosotros. Venga, vamos a poner el karate, ¿no? Karate. Karate man. Sí, sí. En el que tenemos un hombre que va a tener que ir esquivando... Dime botones que yo tampoco. Eh, de nuevo, izquierda, centro, derecha. Anda el que iba... Venga. Izquierda, centro, derecha. Sí. Vamos. Bueno, ahora el centro es la X, no la... Da igual, ambos te valen siempre. Jajaja. Venga. Muy buena, muy buena gestión. Pero, ¿de qué va esto? ¿Eso? ¿Pegar a la gente? De que viene el ancular este tío. Pero, ¿estamos seguro que llevan cuchillos? Que solo Mike y ya son pandilleros en negro, o sea. Mal pensado, son pandilleros en negro, o sea. Y rubios. Pero... Tienen una nariz importante. Son una especie de akuma... ¿no? Y las cejas. Nadie habla de las cejas. O sea, la narita es, pero las cejas son unas cejas normales, ¿verdad? Y estas... Es como... Cuando los golpeen, hacemos el movimiento, ¿eh? Me he pegado de una paliza, he hecho perfecto. Pero es que... Esto es un nivel... La he hecho perfecto. Es que se estaba... A ver, he de reconocer que hace bastante el hecho que probablemente este fue uno de los juegos que más putas horas le eché. Cuando era un tío. Vigioso. Vigioso. Jajaja. Ya... Ya conocíais cómo era con esta mierda. Tío. Bueno, esto está claro, ¿no? En función de los colores, ese botón es. Sí, claro. Pero, imagínate, le dije los juegos más guachiperos, pero... Es que pone... Pero, ¿por qué hay un señor cabernito, la japonés, con gafas, con cara de trabajo? Pero pone cara a los gafos, cabezes. Es como polarsie. Es como Michael Yasun cagando, ¿verdad? Es como Michael Yasun cagando, es como... Es como Michael Yasun cagando, es como... Pero, ¿quién tiene el gasto en tiempo? Porque... Caramelitos. Son narices de payaso. Casi, casi. Voy remontando. Vaya, vaya. Voy perdiendo facultades. Venga, Dani. A ver, ¿qué más? Están todos conmigo. ¿Están pensando en la comida de mañana? ¿Ve alguno? Sí, sí. Pai. Pai, tiene buena pinta. Eh... Vamos al de la permanente directamente. Uy, se liciente. Venga. El de Kuz. A ver, cuidado, que en este tenemos que escuchar el ritmo. Sube el volumen un poco. Un poquito, ¿vale? Atención. Bueno, sabemos cómo va, ¿no? A la X. Vale. Atención. ¡Jajaja! ¡Somos empaquetes! ¡Mis, mi, mi, mi! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, Dani! ¡Qué vicio! todo 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 de modem o連ón es un día que es pero tanto el rabio de la derecha no puede ser que lo haga todo mal No puede ser, todo mal, pero tú también, no seas dos puntos, has ganado, pero simplemente por demostrar que soy un ser superior, pero no ha sido Dos puntos, o sea, dos puntos, estaba vistido con ese tono Bueno, a tirar al pastel A tirar al pastel Venga, vamos Venga, Hyperpulse Row Que no quesen y sienta Vale, no, que yo no Ah, pues mira, es muy fácil con estos corres Como el traca traca fin Y calculas el ángulo Y con cual tiras Es un poquito pulsado Con cual corres, cuadrado Venga, traca fin Venga, va Que chulo Eh, que ha pasado Pues que, eh, le ha estado sin querer la X Tienes más intentos, eh Venga, venga Corre Vamos, Dani Le has tirado un poco antes Un poquito antes, ¿no? Un poquito antes de tiempo La de rojo tiene un cabrecita, macho Tiene un gaf en la boca ¿Por qué se levanta a la gente y aplaude? ¿Pero ya está? ¿Ya está? ¿Ya está Dani? Y ahora porque salen más espaciales Pero por poco, por poco Por poco, claro, vas remontando Mira, en este es muy fácil, tenemos que correr con estos dos Cada vez que salta, o sea, con este saltas Para esquivar a los jugadores Y ya por último tienes un golpe Y esa nariz Es como Michael Jackson Esa forma de saltar Pero Lo mejor es que se queda la pelota Entre la Tampoco son muy listos los del equipo contrario Porque bastaría que Se lanzaran por arriba Eh, pues he ganado yo No No Ah, claro, que es al revés del tiempo Eso va a pasar gente muchas veces Al revés del tiempo 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 De todas formas, perna Esa buena Esa buena Esto va de la siguiente manera Alante o atrás Yo te tengo bien que dar una hostia O tú me darás a mí Mira Tiene que ser la orden Porque te dan la orden de que ataques O que esquives Porque si tú me vas a atacar No va a hacer nada Si te han dicho que esquives ¿Entiendes? Alante o atrás ¿Vale? De acuerdo Si No Vaya mierda Te he ganado Eh No Toma Mierda Toma No 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 Qué bueno Tiene mucha sensación Bueno pero yo creo que podemos ir más allá El mejor Este es mejor que la Wii ¿A que sí? Por favor No sé yo eh Es un WarioWare pero de japonés Imagínate con este para la Wii Pero cállate y eso La dos a peyote Tos con Tos ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? A poner ahora Estoy buscando No No Mira el de no El de sushi La cosa esa que tiene un poco Es que estoy buscando uno en especial el del burguer a ver en todo el caso era uno de la tarta que estaban como atados entre sí y tenías creo que puede ser éste una mesa así que todos los botones pero este es muy jodido porque tienes que darle más fuerte a los botones que tu compañero rápido no venga hombre es que es tu mando no lo puedo tocar muy bueno hemos entendido las normas no la dinámica del visibas y bueno vale si es que queda siéntate dani no 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 tranquilo ponemos cuatro jugadores cuatro o bueno podemos poner los seis cinco o seis venga cinco venga vale y quién es cada cual no lo digo yo e un dos tres cuatro cinco vale y entonces quién hay vale desde tanto de las marcas y ellas pasaba y tienen que impida igual de ganamos el pecado los que más cinco y cuatro o cinco y cuatro y cuatro pues hoy a veces vale tres con cada uno de los brazos yo soy el 2 claro 1 2 cada uno de los dos lados del mando es un brazo por lo tanto le tenéis que dar a los botones para intentar que la empresa que se mueve esa cosa que no es la que ya la de la izquierda no yo soy la roja la roja esto no se mueve chicos es que eso se mueve un poco a ver creo que se mueve si si vosotros a la que lo podéis que no sepáis hacer hamburguesas exactamente yo quien soy no lo mueve el mueve lo para la derecha o igual no por igual que cambia que no lo sé a pensar que ahora sois al revés no es la de la derecha y la de la izquierda y yo una hamburguesa de gambas a ver si le vamos a dar un gampas y totalmente normal me parece que el feroz que vale es que es que los botones a todos los botones rápido no es que no es que me llega a todos vale o sea al final del día los mandos al otro lado pero quién es quién aquí aquí pero yo quién ha ganado que no soy yo que el 2 soy yo yo quién soy da igual cojo un mando cojo un mando al otro trae 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 y si no es sin eso pero pero quién es quién es que los mandos no sé aquí en el formato y tampoco sé quién hay higiene así que bueno ahora te tocaste otra vez no contra mí aquí le toca a ella vale que enganía es que a los motores de dirección sólo tenéis que juntar a la azafata que está estrenada en la caja vais moviendo y vais colocando la caja como lo que hay que ver que hay que probar probar a ver con el cual colocan a la caja claro egana en bien exactamente pero esta mente ahora hay que darse brío además modelo de la típica chica de anime de los 90 Total, total Todas buenísimas Ah, vale, ahora lo pillo perfectamente Cada vez que empieza a haber más telas Yo he ganado yo Habéis que da empate también, ya sabéis He ganado yo uno Pero por qué Pero por qué Es el uno, vale No, ese es el mío No, ese es el mío Venga, va Ah, de nosotros dos, vale No sabemos quién es cada uno Ni nada, eh Seguro que gana Dani Pero ese es el de la izquierda Si eres el jugador uno, eres el de la izquierda Es un funk Un funk, de hecho te lo conoces que soy muy malo en este Pero esto Pegaré con la cabeza a la letera Pero si que lo pones tan fácil Se hacía yo soy la chica Ah, vale, entonces es igual perdiendo Es que, a ver Es que, a ver Me está bien empleado, sabes El de la izquierda Por ir de chulo de la vida El de la izquierda Oh, bien hecho Por fin ¡Gamuta! ¡Gamuta! Nadie sabe quién es Ramu Yo, contra el cinco Pero no lo sabemos porque nos hemos turnado todos El cinco se supone que era Sara Que la haya ganado antes por ahí Lo he ganado yo ¿Quién quiere echar al final? ¿Quién quiere echarla? No, no, no ¡Rapina! Venga, la sala ya abierto Tú eres el piano La eterna lucha Tú eres la cara roja Tú eres la derecha Tú eres el de la izquierda Vale, muy fácil Hay un piano con crucecitas Que se entiende Que son las teclas Con los de dirección os moveis Y tiene que ser el que primero No, 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 se mueve a la tecla que toque ¿Se mueve? No se mueve con la cruceta No, con cuadrado y cinto No, pero también se mueve con la cruceta Vale Espera, ¿por qué no se ríe? Todos tocan todo A ver qué pasa Ahora que me he pillado es evidente Es evidente Tengo ahí ese poder en los dedos Ese poder Bueno, pues hemos ganado todos Porque todos somos el cinco Todos somos un granito de arena Bueno, vamos cortando aquí en donde Sí Venga, pues nada chicos Muy buen Visi Basi Esto es Visi Basi prácticamente Creo que Ha quedado claro Porque es uno de los mejores juegos de la historia Visi Basis C toxicity Y la de mi Gracias por ver el video.